Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo traer información de una hoja de Excel a otra, esta es una de las preguntas que me es un suscriptor hasta me escribió en el correo y hemos decidido resolver algunos ejercicios para que sepa cómo llevar una información de una hoja a otra en Excel. Pero antes puedes descargar este material para que puedas practicar mirando este mismo vídeo el link te lo dejo en la descripción dirígete abajo ahí vas a encontrar la url para que lo puedas descargar. Vamos a comenzar de una vez con esto y cómo podemos traer información de una hoja de Excel a otra en realidad existen muchos métodos y también podemos utilizar algunas funciones pero dentro de las funciones más utilizadas miren acá lo vamos a apuntar vamos a apuntar acá es la función buscar v la función buscar v acá lo tenemos esta función es la que vamos a utilizar el día de hoy para que ustedes puedan lograr llevar una información de una hoja a otra otro método también que podemos utilizar y lo vamos a ver en este mismo ejercicio es la función índice más la función coincidir coincidir ahí lo tenemos estos dos métodos vamos a utilizar primero buscar v y después las funciones índice más coincidir bien ahora sí vamos a comenzar de una vez con esto y lo primero que vamos a hacer para que la información se actualice automáticamente y no tengas ningún problema más adelante es crear miren miren a estos datos crear una tabla ok para ello vamos a seleccionar toda nuestra base de datos todos nuestros registros y nos vamos a ir a la pestañita insertar y luego vamos a dar un clic acá donde dice crear tabla y le damos un clic y le damos en aceptar ok voy a cambiar de color miren los encabezados me cambio de color ahora sí ya lo tengo ok como comprobamos que se ha creado correctamente la tabla damos un clic en cualquier parte de tus registros y se tiene que habilitar esta opción o esta pestaña que dice el diseño de tabla damos un clic aquí y a la derecha dice el nombre de tabla acá le pueden poner cualquier nombre yo le voy a poner algo abreviado le voy a poner bd que significa base de datos no impresionó a ver a ver bd voy a escribir nuevamente bd enter ahora sí ahora toda esta tablita se llama bd bien vamos a pasar a crear miren vamos a pasar a crear acá los enunciados para pasar para pasar los datos de la hoja bd a la hoja buscar v bien yo voy a poner por acá nombre y apellido y dos puntitos miren qué datos vamos a pasar vamos a pasar el sexo voy a poner por acá miren vamos a pasar el sexo vamos a pasar que más tenemos edad dni edad dni por acá también tenemos a ver correo y celular ok correo y celular ahí lo tenemos pero voy a poner voy a poner por acá los dos puntitos acá a cada encabezado miren acá va tiene que aparecer los datos de la izquierda no bien ahora sí acá nosotros podemos escribir el nombre podemos escribir el nombre o también podemos utilizar listas estas listas nos va a desplegar prácticamente todos los nombres que tenemos acá cómo hacemos eso de la siguiente manera seleccionamos la celda en este caso nombre y apellido vamos a ir a la pestaña datos vamos a ir a la pestaña datos y a la derecha vamos a dar un clic donde dice validación de datos en la parte superior en el icono un clic les va a saltar esta ventanita en permitir vamos a seleccionar lista y a que en origen miren en origen vamos a seleccionar acá vamos a dar un clic en bd y vamos a seleccionar todos nuestros nombres ok todos nuestros nombres ahí lo tenemos aceptamos y miren que ahora me va a aparecer mi lista un clic acá y tenemos diferentes los diferentes nombres no miren acá lo tenemos podemos seleccionar cualquier hasta ahí solamente estamos mostrando los nombres en una lista para seleccionar cualquiera de ellos lo que ahora viene es lo que estamos queriendo hacer no es traer los datos según el nombre que nosotros vamos a seleccionar por ejemplo seleccionamos a ver julio torres por ejemplo y me debería aparecer acá su sexo su edad su dni su correo celular y etc bien vamos a hacer eso vamos a poner igual y vamos a llamar a nuestra función buscar v abrimos paréntesis y el primer valor que me pide es el valor buscado que va a ser el nombre ahí lo tenemos punto y coma matriz de la tabla donde lo vamos a buscar tenemos que seleccionar toda nuestra tablita miren lo seleccionamos toda nuestra tablita y acá en la fórmula les tiene que aparecer el nombre de la tabla que le pusimos el verde y entre corchetes miren le pone todo bien vamos a poner punto y coma y acá viene lo más interesante o lo más importante el indicador de columna en qué columna está el valor que yo quiero que me traigan en este caso es el sexo miren el sexo está en la columna 2 la columna comienza desde el nombre y apellido columna 1 nombre y apellido columna 2 es el sexo columna 3 edad columna 4 dni columna 5 correo columna 6 celular y así sucesivamente no en este caso va a ser el número 2 que es el sexo punto y coma y acá voy a seleccionar coincidencia exacta ok para que me arroje el valor exacto que si es que no existe el valor me va a arrojar cualquier otro valor y eso va a traer confusiones bien así que siempre ponga lo falso cierre paréntesis presionó enter y miren ya me trajo no si yo cambio acá como una mujer por ejemplo catipanduro ya me sale mujer bien vamos a hacer lo mismo mira con edad vamos a poner igual buscar v abrimos paréntesis valor buscado nuevamente va a ser el nombre punto y coma matriz ya sabemos que es toda nuestra tablita toda nuestra tablita y acá arriba en la fórmula ponemos punto y coma y el indicador de columna ahora va a ser el número 3 no 1 2 y 3 que es la edad entonces pongo el número 3 punto y coma falso y cerramos paréntesis cliente y ahí lo tenemos no miren la edad para que no estén haciendo cada rato la fórmula entonces podríamos copiar esta fórmula miren control c y sucesivamente le pusiéramos sólo le cambiáramos perdón solamente el numerito la columna 4 enter dos veces clic columna 5 y este no y a ver a ver a ver columna columna 5 si acá me está arrojando un error a ver el correo 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 1 2 3 4 5 no acá lo tenemos a ver si 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 no lo que pasa si acá lo tenemos está bien está bien un correo y acá va a ser el número 6 y presionamos enter miren y de esta manera ya tenemos nuestros datos según una selección no podemos poner julio torres miren cómo va cambiando ok esto es muy dinámico bien ahí lo tenemos vamos ahora con el índice y coincidir pero que va a ser exactamente lo mismo ok va a ser exactamente lo mismo miren yo voy a copiar solamente la parte de la izquierda y lo voy a pegar acá bien ahí lo tengo vamos a hacer lo mismo como quien practicamos acá en nombre y apellido vamos a ir a datos vamos a ir a lista validación de datos validación de datos perdón vamos a elegir lista ya que en origen vamos a seleccionar los nombres ok lo mismo miren vamos a hacer exactamente lo mismo pero en la casa los nombres pero ahora pero ahora con dos funciones con la función le voy a poner por acá la función miren lo voy a poner por acá ver el índice y la función coincidir ok qué es lo que hace qué es lo que hace cada función la función índice miren vamos a poner igual vamos a llamar a la función índice y acá me dice la matriz la matriz en este caso va a ser toda nuestra base de datos toda nuestra base de datos y acá en la fórmula miren acá la fórmula vamos a poner punto y coma y me pide el número de fila el número de fila por ejemplo en este caso el 1 va a ser nombre y apellido el 2 va a ser juan carlos alcántara el 3 va a ser manuel vásquez sipión en este caso en este caso por ejemplo si yo quisiera manuel vásquez sipión sería 1 2 3 entonces tengo que tengo que poner aquel número 3 que va a ser manuel vásquez punto y coma y tengo que dar el número el número de columna es como darle coordenadas no en este caso a ver a ver dónde estamos manuel vásquez sipión quiero que me devuelva la edad y vendría a ser la columna la columna 3 no 1 2 3 y pongo el número 3 columna 1 no te olvides que es nombre y apellido columna 2 sexo y edad sería la columna 3 no entonces cerramos paréntesis presionamos enter miren y ya me arrojó acá el sexo ok con índice y coincidir no en este caso no se está cambiando porque yo le estoy dando estos valores que prácticamente son fijos no pero pero miren pero yo lo que necesito encontrar son las coordenadas la fila y necesito encontrar también la columna no para ello sirve el índice coincidir perdón la función coincidir miren la función coincidir voy a borrar acá me va a hacer me va a hacer que mediante esta palabra que tengo acá al y salva torres yo sepa las coordenadas ok sepa en qué fila está por ejemplo miren acá le voy a poner aparte acá voy a poner igual voy a llamar a la función coincidir coincidir voy a abrir paréntesis valor buscado va a ser este ahí lo tengo punto y coma matriz de búsqueda en este caso como es la como es el valor buscado lista alba torres está en esta matriz miren acá ok aquí solamente en la columna punto y coma me pide miren punto y coma me pide coincidencia exacta 0 ok lo mismo voy a poner punto y coma coincidencia exacta va a ser 0 no igual que buscar un que cierre paréntesis presionó enter y miren que está le salva dónde está está en la fila en la fila 6 vamos a ver si es verdad una vez el nombre apellido 2345 y 6 acá está entonces entonces miren estas dos van a funcionar en equipo miren acá tengo la función coincidir voy a seleccionar todo esto puede seleccionar todo todo esto y lo voy a pegar aquí ok en fila solamente en fila control v bueno la función se hace un poco grande toda la fórmula presionó enter y ahora sí me va a cambiar miren de acuerdo a lo que seleccionó no madre y cielo miren cómo me va cambiando bien es un poquito más larga el procedimiento pero en algunas en algunos casos la función índice más más coincidir te va a servir más que la función buscar v no este simplemente es un ejemplo vamos a ver a ver miren vamos a seleccionar todo esto control c y lo pegamos acá acá el último numerito no te olvides que es la columna vamos a poner columna 4 acá lo mismo vamos a poner columna 5 el último numerito y acá vamos a poner columna 6 y acá columna 7 no y de esta manera a ver a a ver perdón columna si me pasé creo ver a las 6 acá sí a que eran las 5 pero las 5 y acá era la 4 no miren al revés se estaba poniendo y acá era la 3 bien era así y la 3 y enter y de esta manera miren cómo funciona la función índice más coincidir bien este no vale no al que está a la derecha no importa bien miren voy a cambiar ahí lo tengo no esto es con buscar v aquí si es más la función es más pequeñita o la fórmula y acá si es un poco más grande no pero como les digo muchas veces la función índice más coincidir es más potente que la buscar v en algunos casos en ciertos casos cuando se complica un poco miren acá también tenemos otro ejemplo lo vamos a hacer rápidamente para que observen miren tenemos acá los nombres y las notas por ejemplo miren miren lo que voy a hacer voy a seleccionar esta celda que está abajo voy a ir a datos voy a validación de datos y acá voy a poner lista lo mismo en origen voy a poner los nombres acepto ok y a la derecha miren a la derecha o acá o abajo abajo perdón miren acá están los nombres abajo voy a seleccionar lo mismo datos voy a validación de datos y acá voy a ir en lista y en lista voy a seleccionar nombre nota 1 nota 2 nota 3 y apellido solamente estos cuatro miren y acepto ok y acá tengo la facultad para yo elegir cualquiera de las notas o el promedio y acá abajo al último miren al último voy a seleccionar lo que corresponde corresponde no lo que corresponde entonces miren entonces voy a hacer lo siguiente bien voy a poner igual voy a poner buscar v y el valor buscado en este caso va a ser miren el valor buscado manuel vázquez no en este caso es los por nombre punto y coma donde lo voy a buscar en toda esta data ahí lo tengo seleccionó todo punto y coma el indicador de columna miren el indicador de columna en este caso tendría que ser nota 1 miren nota 1 pero por mientras yo le voy a poner por mientras le voy a poner por ejemplo columna 1 2 que vendría a ser nota 1 no columna columna 2 punto y coma falso no siempre va a ser falso cierro paréntesis presionó enter y ahí lo tengo ahí lo tengo ok pero miren pero no me está funcionando no me está funcionando el segundo valor por ejemplo pongo jose carlos miren me cambio pero si quiero saber nota 2 nota 2 no me está arrojando porque porque este valor al final es fijo no la columna pero si yo quisiera saber en qué columna está la nota 2 entonces estaría lo siguiente miren parece utilizamos el coincidir no podemos igual llamamos a la función coincidir coincidir y el valor buscado va a ser este ahí lo tengo no nota 2 pongo punto y coma la matriz buscada va a ser arriba miren solamente los encabezados seleccionó desde el principio hasta el promedio punto y coma y la coincidencia miren punto y coma y la coincidencia exacta ok 0 cierro paréntesis entre ahí lo tengo entonces con esta fórmula con esta función yo ya sé en qué columna está la selección que tengo acá no por ejemplo nota 1 nota 2 miren cómo cambia la derecha nota 3 y nota 4 entonces lo que tendría que hacer acá es selecciono todo copio solamente solamente la función sin 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 el igual y me voy acá miren acá en buscar v en esta parte en la columna control v y presionó enter y acá tengo miren por ejemplo el promedio que es este ahí lo tengo bien promedio y podría saber el promedio por ejemplo de manuel cuando el vas que está acá no es 14 si quiero saber no quiero saber el promedio quiero saber por ejemplo nota 2 nota 2 manuel vas que se es nota 2 cuando el vas a sacar 16 no lo voy a poner de color rojito y de rojito no y de esta manera estamos realizando una búsqueda tanto vertical como horizontal bien es un poquito más potente no mezclamos la buscar v con la coincidir pero lo mismo podríamos hacer con el índice y coincidir no me voy a quedar hasta acá puedes comentar este vídeo si te quedó alguna duda y no te olvides por supuesto de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo Chau! Chau!